Un abrazo Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor es contra mí Y te desnudiaré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor es contra mí Y te desnudiaré No hay más que tú, porque sé que eres Por mi gran cariño, cuantos llorarás No hay más que tú, porque sé que eres Por mi gran cariño, cuantos llorarás ¡Cachetona! Cuando más de julio estaba de tu grande amor Te pagaste con engaños a mi corazón Me voy sin tu amor Cuando más de julio estaba de tu grande amor Te pagaste con engaños a mi corazón Me voy sin tu amor No hay más que tú, porque sé que eres Por mi gran cariño, cuantos llorarás No hay más que tú, porque sé que eres Por mi gran cariño, cuantos llorarás Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor es contra mí Y te desnudiaré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor es contra mí Y te desnudiaré No hay más que tú, porque sé que eres Por mi gran cariño, cuantos llorarás No hay más que tú, porque sé que eres Por mi gran cariño, cuantos llorarás No hay más que tú, por mi gran cariño, cuantos llorarás No hay más que tú, porque sé que eres Por mi gran cariño, cuantos llorarás El canto Te quiero, te quiero Mi corazón Arriba, panas arriba, panas arriba, panas arriba No hay más que tú, porque sé que eres